Wow, 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 amigos, llegamos al momento cumbre, por fin Paper Mario, la puerta milenaria, llega a nuestras consolas, a nuestras Nintendo Switches, y es que es un momento tan, tan, tan especial, luego de tanta espera, luego de tantos rumores de que este juego iba a llegar en cualquier formato acá a la Nintendo Switch, pero de que iba a llegar, y no veíamos venir la manera en cómo vino, el lavado de cara que le dieron, y qué hermoso, qué hermoso se ve, realmente este es un momento mágico, y yo siento mucha envidia para aquellos que lo van a disfrutar por primera vez, yo ahorita voy a tratar de borrar el chip de mi mente, para comenzar esta aventura de cero, como que nunca jamás la había conocido, pero qué hermoso, qué hermoso, y claro, que acá, yo también les invito a que vayan a ver ese unboxing, del título, para ver ese arte tan precioso, con el que adornaron la caja, todo eso, algunos comentarios, ahí está subido mi video, ahí al canal, pero ahora vamos a iniciar el gameplay. ¡Uy, qué emoción, qué emoción, qué emoción, amigos! Ay, es que, wow, la gatota poderosa Nintendo, ¡Intelligent System, te amo! ¡Uff! 30 FPS, se ven tan hermosos, y Paper Mario The Thousand Year's Duel, ¡ay, qué hermoso se ven! 2004, 2024, 20 años, 20 añazos de este juego ya. es que la canción oigan, una banda sonora totalmente renovada, partida nueva, empezar, tum, 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 tum... Hoy sí, ya. La hora empieza. Y es que todavía me acuerdo cuando vimos este tráiler por primera vez en aquel Nintendo Direct, hoy te voy a contar la historia de la puerta milenaria. Hace mucho, muchísimo tiempo, en una tierra lejana existió una gran ciudad. Era una ciudad muy próspera y sus habitantes vivían felices. Pero esa felicidad duró muy poco tiempo. Un terrible desastre se abatió sobre la ciudad. El cielo se tiñó de negro y la tierra tembló. Era como si hubiera llegado el fin del mundo. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo se fue. La tierra se tragó esa gran ciudad. ¿Paralelismos a Zelda? Con el paso del tiempo, las historias de la ciudad pasaron a ser simples cuentos. En el lugar donde se alzaba la antigua ciudad, una nueva fue construida, Villaviciosa. Y entre las gentes que llegaron a ella, empezó a circular una historia. La historia de un fabuloso tesoro oculto en una ciudad subterránea. Se trata de la leyenda del tesoro de Villaviciosa. Sí, esta ciudad portuaria es el punto de partir de la historia del legendario tesoro. Y la puerta milenaria. ¡Qué hermosa introducción! Todo hecho de papel. ¡Ay no! Por fin, un momento a solas, lejos de la vigilancia constante del maestro quinopio. Debería relajarse un poco. ¡Ay! Tanto que extrañamos al maestro quinopio en la película de Super Mario Bros. ¿Por qué no apareció? ¿Por qué extrañamos mucho su llegada? No consigo quitarme lo de encima, ni cuando estoy de vacaciones. Es tan abrumador. No tiene nada de malo que de vez en cuando salga yo sola a curiosar un poco. Pero debo admitir que esta ciudad tiene un ambiente peculiar. Y es que está toda desordenada. ¡Señorita! ¡Señorita! ¿Quiere comprar algo? Tengo todo tipo de curiosidades, pero este es mi artículo preferido. ¡Esa cajita es preciosa! ¿Qué tiene adentro? Según cuentan, guarda el mapa de un tesoro legendario. Pero la cajita solo podrá abrirse cuando alguien puro de corazón la posea. Mira, aunque yo lo intente, no puedo abrirla. O es que es alguien malvado. Si eres capaz de abrirla, te puedes quedar con su contenido. ¿Qué te parece? ¿Quieres esta cajita? Y es que este diseño de la princesa Peach, yo lo comentaba en el gameplay pasado de Paper Mario 64, el de ayer, que ese sí no me gustaba mucho, pero este sí. Estos diseños ya fueron mejorados y los que siguieron ya el estándar de la franquicia. ¡Podría intentar abrirla! ¡Hijo! ¡No, no tenía que hacer eso! ¡Ay, no! Y ahí está la casa de Mario. Y así como en Super Mario 64, ¡el correo! Así empieza The Toast and Your Door. Y ahí está Luigi. Es que, 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 que nivel de detalle, que, se, se, se nota, se nota la mano. Bueno, se nota el mejoramiento que le hicieron a este juego. Mario, tienes una carta de la princesa Peach. Te la leeré. Vamos a ver. Querido Mario, estoy haciendo un viaje por todo el reino champiñón. Durante mi recorrido conseguí un misterioso mapa que resultó ser el mapa de un tesoro. Estaba dentro de una cajita que compré en una ciudad llamada Villa Viciosa. Sería una misión difícil, demasiado difícil, tratar de encontrar el tesoro por mí misma. Por eso, había pensado que tú podrías ayudarme. Te mando el mapa junto con esta carta. Tráelo cuando vengas. Te espero en Villa Viciosa. ¿Vendrás, verdad, Peach? Oigan, y la voz de Luigi, ese sonido es como su voz realmente, cuando habla así. Es cierto, Mario, la carta viene con un viejo y descolorido mapa. ¡Mira! Y ahí hay un cuadro con los antiguos personajes, con los antiguos compañeros. Sí, ahí está el mapa. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Paper Mario, The Thousand Year's Door. Ah, sí, 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 sí! Ahí está. Prólogo. Bienvenidos a Villa Viciosa. Ok. El principio de todo. Caballero Despierte caballero Ya se puede ver la vía viciosa Llegamos dentro de poco Llegaremos dentro de poco Prepárese para desembarcar Y llegamos a la hermosa Villa viciosa Le ofrezco una disculpa Tuvimos un pequeño retraso por el mal tiempo De verdad, ¿quiere desembarcar aquí? Recuerde todo lo que le conté Sobre esta ciudad durante la travesía ¿Cómo dice? ¿Que lo espera una princesa? ¿Aquí? ¿Seguro? Sí, bueno, lo dejo a lo suyo Pero tenga mucho cuidado Hágame caso Vean ese efecto Ese efecto es tan hermoso ¿Cómo se da la vuelta? Bueno, y aquí ya estamos en Villa viciosa Y comenzamos con nuestro martillo Vean la animación cuando Todo esto pasaba en la versión de Gamecube Veamos, podemos poner el Ajá El menú de pausa Los objetos claves Podemos ordenarlos cuando ya tengamos Nuestra información Los puntos de estrella La moneda Las piezas de estrella Y los soles Con 3 soles Podrá subir de nivel a un compañero Ajá Para eso son los soles Que son la representación De los que aparecían en Super Mario Sunshine Y son para subir de nivel a los compañeros Ya que ellos no pueden subir Normalmente como lo hace Mario Al ganar las peleas Sino que tenemos que conseguir estos soles De ahí las piezas de estrellas Las monedas Y los puntos de estrella Para subir de nivel a Mario Y los puntos Ahí Los puntos flor Los puntos Mario Y la vitalidad Podemos mover ahí Podemos saber los controles Podemos ponerlo de la vibración Podemos caernos Y nos quita Nos quita vida Vean esa animación Como de Mario caerse No, ya no nos vamos a caer Esa será la voz de Kevin Afghani Tendría que ser Vamos a acceder aquí Siempre Al diario A la fonoteca Villaviciosa Se bloquea Al conseguir todos los soles De Villaviciosa Y su subsuelo Y la galería Ah, vuelve a la pantalla de título Y podemos cambiar el brillo aquí Y la vibración Vean que genial Vamos a ver si después Vamos a poder cambiarle la canción A la aventura Porque según recuerdo Habían dicho De que se podía pasar Al soundtrack Al de Gamecube Al original Así como lo que traía Super Mario RPG Aquí podemos guardarlo Al golpear estos bloques Podrás guardar los datos De la partida Así si pierdes O comienzas a jugar Desde la pantalla del título Podrás volver a empezar Desde el último lugar Donde guardaste Ok Guardando Listo Bien Bienvenido a Villaviciosa No es un lugar muy agradable Debes ser muy valiente Para venir a una ciudad Como esta Si me permites un consejo Será mejor que utilices Este bloque de guardado Te lo digo por tu bien Ok Si Esta voz no puede ser La de Charles Martinet Esta tiene que ser De Kevin Afghani La ha estado practicando ¿Y tú? Una princesa Con un vestido rosa Le han copiado Así como Al estilo De voces De los juegos De Banjo En donde había Un sonido Así repetitivo Pero ahora Le han dado Esa tonalidad De los personajes Porque esa es la voz De Toad Solo que Ahí ha sido Como Puesta así Un montón de veces No No he visto a nadie Así Seguro que La recordaría Si hubiera visto A una princesa ¿Por qué no la buscas? ¿Te debe dinero? ¿O acaso es tu novia? Si es mi novia Oigan ¿Qué rayos quieren? Aléjense de mí Y es que aquí Ya lo atacan Ajá Bah Qué drama No te hagas la tonta Ahí está nuestra Primera compañera Sé que andas por la ciudad Preguntando sobre Los cristales estelares Pues ahora me toca a mí Las preguntas No vas a contar Todo lo que sabes Pero ya No 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 tengo nada Que contarles Entonces No me va a quedar Otro remedio Que usar la fuerza Juez 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 Aprésenla Y llévenla A la base Una magnífica idea Señor Peque X Y ese puto es Un subordinado De una fuerza mayor Ni se les ocurra acercarse Voy a gritar En serio Oh oh Tenemos que salvarla Ah Una pelea Jejeje No hay nada Como una buena pelea ¿No te parece? Juez de puta Uh Parece que hay una discusión Pero mejor no te metas Si te metes En las discusiones De otros En esta ciudad Tu vida correrá peligro Tenemos que hacerlo No pienso irme Con unos perdedores Apestosos Como ustedes Jamás ¿Qué pretendes? ¿De verdad Piensas que lograrás Arruinar mis planes? Niña insolente Me encargaré De darte tu merecido Vaya La primera pelea Amigos No puedes escapar De ese combate Vaya Y todo se representó Como una obra De teatro Es un combate Es un combate Derroté más a este pesado No te preocupes Por los detalles Tu solo enfócate En atacar Con el salto O el martillo Teníamos Pues acá En la puerta milenaria Tenemos Los mismos comandos Que teníamos En el juego De Super De Paper Mario De 64 Perdón Va, ok Tenemos objetos Que no tenemos ninguno Tenemos las acciones Podemos protegernos Podemos saltar Vaya Ok Uy Perfecto Sigue así Muy bien Uy Ahí me atacó El puto Vaya Aquí podemos girar Y Uy Y le podemos dar Un golpe bien Último esfuerzo Ánimo Ah Podemos protegernos Aquí sí Desde el principio Tenemos esos Esas habilidades Vaya Uy Ahí está Facilito Ganas puntos estrella Que genial Se ven los 30 FPS Eso Lo lograste Y además Conseguiste puntos estrella Los puntos estrella Son estas cositas Todos los puntos estrella Que consigas Se mostrarán Ahí arriba Cuando obtengas 100 puntos Subirás de nivel Recuérdalo Ok Jeje Va Lo derrotamos A mi toque No se te da mal El combate Así que Pues estás tratando Con Super Mario Bros Soltados A mi Ay no Y esta parte Llama a un montón Ataquen Ay no Se me vienen encima Pero son unos peleles Ven rápido Por aquí Uff Que tontos son Podemos escaparnos Sin que se enteren Nos vamos Vaya Vean Aquí no hacen nada La carga De personajes Estas plataformas Vamos a poder Hacernos barquito Después Trun 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 Vámonos De aquí Vámonos Alto Se fue ¿Dónde rayos se metieron? ¿Alguien los vio? Maldición Se escaparon Nuestro héroe es tan inteligente Vale Ya una vez salidos De ese problema Ya vamos a poder explorar Un poco mejor La Villa Viciosa Wow Me salvaste el pellejo En serio Muchas gracias Te doy esto Como muestra De mi agradecimiento Le doy un besito Me llamo Goomarina Soy Estudiante De tercer año En la universidad De Goom Es un placer Yo diciéndole Que se llamaba Goombela Pero es Goomarina Bueno A mi me van a disculpar Y este ¿Tú quién eres? Soy El mero Mario Mario No me digas Que eres el famoso Mario Wow Jamás me imaginé Que te conocería De esta manera Oye Tú también Acabas de llegar A esta ciudad ¿Verdad? Ahí están los piantas Que son mafiosos Pues yo no soporto Estar aquí Está llena de gente extraña Les manda saludos Al jefe Gusanos Bueno No sé Que podría Vean Y allá atrás Estar Estos estúpidos No lo olvidaremos Atrás pasó Algo bien gracioso Bueno No se podía esperar Otra cosa De una ciudad Que se llama Villa Viciosa Si no hubiera sido Por lo de la leyenda Del tesoro Nunca habría venido A este lugar Ajá La leyenda ¿Cómo? No me digas Que tú también Estás buscando El tesoro De la leyenda ¿Es en serio? Un momento ¿Qué es eso? El mapa Ay pero si es un mapa ¿Dónde lo conseguiste? Te lo envió La princesa Peach Oh pero que sorpresa Tan inesperada Encantado de verte Mario Ahí está el maestro Kinopio Que casualidad De encontrarnos En un lugar como este Por cierto Mario ¿Qué te trae A esta ciudad Tan peculiar? Vengo por el tesoro ¿Cómo dices? La princesa Peach Te envió una carta Con un mapa Y además te dijo Que te estaba esperando Aquí en Villa Viciosa Muy curioso ¿Que dónde está la princesa? Pues eso mismo Me gustaría saber Nuestro barco Se quedó sin combustible Y paramos aquí A respostar Y en cuanto me dijiste Un segundo ¿La princesa Peach Desapareció? Me distraje Muy típico de ella Pero pensé Que volvería enseguida Como siempre Aunque esta vez Se está tardando demasiado Es que le pasó Algo malo quizás Pero bueno Contigo aquí Me siento mucho más tranquilo Seguro que La encuentras enseguida Sé muy bien Cuál es mi trabajo Y me temo Que esta diligencia No me corresponde a mí Yo me alojaré En la posada De aquí cerca Quizás hasta pueda Pedir té con galletitas Por cierto Te recomiendo descansar En una posada Cuando tu vitalidad Disminuya De esta forma Podrás recuperarla Dicho esto Ten mucho cuidado En esta ciudad No es muy segura Que digamos Si es cierto Hay que tener cuidado Ahí va a entrar Esta La princesa Peach O sea La princesa Peach Del reino champiñón Esa princesa La que siempre está rescatando De la guerra De Rey Bowser Una referencia A los juegos A los tantísimos juegos Anteriores De esta maravillosa franquicia Espera Fue ella La que te envió El mapa del tesoro Vaya ¿Dónde crees Que estará? ¿Y si se cansó De esperarte Y se fue a buscar El tesoro Ella misma? Puede ser Oye Acompáñame Mario Uno de mis profes Está investigando Este tesoro Mostrémosle tu mapa Si vamos En busca del tesoro Seguro que también Encontraremos Alguna pista Sobre la princesa Peach Pues está decidido Vamos Mario Vaya Goomarina Se nos unió Al grupo Ya La primera compañera Con ella Vamos a poder Escanear A los enemigos Con los que Estemos Ahí combatiendo Es un personaje Muy parecido A Goomario De Paper Mario 64 Perdón Siempre me equivoco Vaya Aquí hay una demostración Habilidades de Goomarina Si te acercas A un personaje U objeto Aparecerá este icono Encima de Goomarina Cuando eso ocurra Oprime X Para que te cuente Lo que sabe Del objeto O el personaje Ajá Ahí está Oprime X Para conocer La descripción Del personaje Bien Es Gumbi Se la pasa Quejándose De su mala suerte Muy bien Oprime X Y te contará Todo lo que sepa Sobre el lugar En el que estés Y los personajes Y objetos cercanos Oprime X Para conocer La descripción De este lugar Estamos en la Plaza de Villaviciosa Es el centro De la ciudad Y donde se encuentran Los distintos negocios Entre la muchedumbre Que va y viene Hay personajes Bastante sospechosos Ok Usa la habilidad De Goomarina Siempre que puedas Quizás descubras Algo interesante Aquí termina la explicación Todo claro Ok También puedes Usar las habilidades De Goomarina Durante los combates Con cabezazo Atacará de un salto Y con descripción Te contará Las características Del oponente Y su vitalidad Así que hay que Aprovecharla Al máximo Primero busquemos A mi profe Yo también acabo De llegar A esta ciudad Y no sé Donde vive Por cierto Se llama Profe Gómez Y tiene este aspecto Ah y una cosita A partir de ahora Si te sientes perdido O confundido Siempre puedes oprimir ZL Así podré contarte Todo lo que sepa Lo cual podría Resultarnos útil Para saber Que hacer A continuación Tanto estudiar Da frutos Gracias Goomarina Y hoy si Tenemos control total De nuestro personaje Uh vean Ahí se hace Un giro Y se torna La pantalla En negro Y Ya cambiamos De perspectiva Podemos hablar aquí Ayer perdí 100 monedas En las apuestas Puedes creerlo Pero sé que La próxima vez Tendrás más suerte Busquemos Al profesor Gómez Sé que vive En algún punto De la ciudad Vean Este reflejo En la En el suelo Y los carteles Ahí pegados Se busca Un Koopa Vaya Aquí no hay nada Por el momento Hay una cucaracha Ok Podemos irnos De aquí Aquí está lleno De secretos Ok Tan 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 Aquí hay otro Goomba Lo aplastamos a la cucaracha Te voy a contar un secreto No se lo digas a nadie Pero soy un fugitivo Hasta hace tres meses Era ladrón en otra ciudad Y uno muy talentoso Tanto revuelo Causé que decidí ir a Vía Viciosa Y aquí me quedaré Hasta que se enfríe mi situación Ahora que sabes la verdad No le digas a nadie Que me viste En este nido de ladrones Puedo golpear a los enemigos También Bueno aquí Aquí hay un pedazo de piso Que se levanta Muere 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 Castigo por ser ladrón Quiero ver si a los demás También las puedo pegar Tan 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 Ah también No sé No recuerdo si esto se podía hacer En la versión original Pero me parece un detalle curioso Ven podemos golpearlo El profesor Gómez Creo que en la zona esta Vive alguien con ese nombre Para llegar a esta zona este Toma el camino de la derecha ¿Qué pasó con él? ¿Te robó algo importante? No, nada Ya que te veo un poco despistado Te contaré algo Oprimiendo R Podrás ver la vitalidad que tienes Cuando tengas poca bit Descansa en la posada Y recuperarás energía Ah ok Podemos tener acceso A varias informaciones ahí Uh Mierda Hágase un lado Mierda me robó Pero que mal educado Ay Mario Creo que ese tipo Aprovechó el empujón Para robarte unas monedas Vaya Y aquí había un secreto Que Cuando yo era niño En Paper Mario Me costó descifrarlo Pero este camino Tiene como una perspectiva Y eso está Lleno Lleno De cositas así De detalles así Durante toda la aventura Cosas que Que a simple vista No son lo que parece Pero uno tiene que investigar Para Para darse cuenta Que es algo diferente Ven por ejemplo aquí Jeje Hoy volví a timar A otro iluso Con tarjetas falsas Pero la situación Se volvió complicada Y decidí esconderme aquí No le digas a nadie Que me viste Tum 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 Vamos a matar A esta cucaracha No No podemos darle No Vaya Soy tenebrio Y me gustan los lugares Oscuros y sombríos Ah Este personaje De 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 la zona Crepuscular Uh Una pieza estrella Ya ven Y eso está lleno Así de De cosas Va Aquí no hay nada Ya Tan 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 Bien Sigamos Aquí hay una tienda Ah Aquí Nos pueden leer El futuro Creo Ponte del otro lado De la mesa Si quieres subir De nivel Algún Ah Aquí necesito Los Los soles Bienvenidos a la morada Del gran mago Merlón Por tres soles Subiré Podré subir el nivel De los miembros De tu equipo Aumentaré su poder De ataque Y podrán utilizar Una nueva habilidad A nadie Porque no tengo Soles No tengo Nada Así que Vamos a regresar Después Porque recién Estoy comenzando El juego Tan 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 Ok Ah Es el profesor Gómez Eh ¿Quién me llama? Pan 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 Este A ti te conozco Espera No me digas tu nombre Necesito hacer memoria Silencio No digas Ni una palabra Veamos No es Goberta Tampoco es Gomarina Ah Lo tengo Eres Gomarina El año pasado Estabas En mi clase De arqueología Exacto Y ahora estoy En tercer año Ahí está Lo sabía A mi no se me escapa Nada Además Tu eras Una de las alumnas Más brillantes Y ese hombre Que está detrás de ti Y ciertamente ¿Quién es? A mi no me conoce Es Mario El famoso Mario Oh pues lo siento No estoy muy enterado De cuestiones De la faróndula Estoy muy enfocado En mis investigaciones De alto nivel Apenas tengo tiempo Para prestarle atención A eventos mundanos Y bien ¿Qué asunto Los trae por aquí? Quisiera pedirle Que nos hable De la leyenda Del tesoro de Villaviciosa Pensé que Un especialista En la materia Como usted Podría decirnos Algo al respecto Por supuesto La conozco Esa fue Ese fue el motivo Por el que vine A esa ciudad Pero ¿Qué es lo que les interesa Saber sobre el tesoro legendario? Supongo que habría oído Que tan solo Se trata de una leyenda La misión De todo arqueólogo E historiador Es buscar la verdad En las leyendas Yo creo que existe Ese tesoro Y voy a encontrarlo Una buena respuesta Intentaré ayudarte Dentro de lo que pueda Lo primero Lo primero de todo Será concretar Que es exactamente El tesoro legendario He oído He leído Opiniones dispares Al respecto Unos dicen Que es una inmensa fortuna Para otros Se trata de un objeto Mágico Hay quienes dicen Que se trata De un simple espíritu Y otros hablan De un simple Cofre vacío Sea lo que sea Nadie sabe Así es cierta De que se trata Nadie Y es muy difícil Dar crédito A esas informaciones Tan contradictorias Lo que está claro Es la forma De conseguir el tesoro Y es con Los cristales estelares Los cristales estelares Al reunir Los siete cristales estelares Se abrirá La puerta milenaria Que conduce Al tesoro Eso es lo que cuenta La tradición Y por lo tanto Cabe concluir Que para conseguir El tesoro Hay que reunir Los siete cristales estelares Ok Ya tenemos Nuestra misión principal En la bibliografía Que he consultado Sobre el tesoro Hay algo Que nos podría ayudar Los portadores Del mapa mágico Deberían Deberán desplegarlo Delante de La puerta milenaria Entonces las estrellas Guiarán con su luz El camino Hacia los cristales estelares Se confirma Lo de los Cristales estelares Así es La puerta milenaria Debe encontrarse En el subsuelo De esta ciudad Pero olvidemos Un detalle Nos falta El mapa mágico Si lo tuviéramos Y lo tenemos Profesor Mario tiene El mapa mágico ¿Cómo? No ¿Es cierto eso? ¿De verdad lo tiene? ¿Me permites Echarle un vistazo? Ahí está No hay duda Es el mapa mágico Creí que se lo habían robado Maravilloso Estupendo Sublime Excelente Soberbio Con el mapa Podremos saber Donde se hallan Los cristales estelares Si lo desplegamos Ante la puerta milenaria Así es profesor Ahora que lo sabemos No tenemos tiempo Que perder Gumarina Mario Llevamos el mapa mágico A la puerta milenaria Vamos rápido Les mostraré Por donde se llega Al subsuelo De la ciudad Va y el profesor Se emocionó mucho Tiene muchas cosas acá Ok Vámonos de aquí Tal vez podemos Va ahí está Hace poco Descubrí que esto Se podría apartar Ahí está Utilizando esta tubería Podremos adelantarnos En el subsuelo De la ciudad Rápido Vengan Vamos así nomás Oye ¿Tú A dónde vas? A ti no te conozco Acabas de llegar Esto es En los dominios De Malusco Tendrás que pagar 10 monedas Si quieres pasar Te adverto Que si intentas pasar Sin pagar Te dolerá Soy muy fuerte No vamos Todavía no Sin pagar No pasas Maldito Solo me voy a recuperar Entonces Pam 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 Ok Ahí hay un cofre Que lo vamos a recuperar Hasta después Vamos a dormir Un rato Oh oh Ojos de calavera Dice Ah ¿Qué haces? ¿Por qué me interrumpes Mientras canto? ¿Eh? ¿Mi nombre? Me llamo Marcos Soy el mercader más rico De toda Villa Viciosa Ok Podemos dar Bienvenido adelante Ponte cómodo Soy Don Fabiano El dueño del local En un lugar humilde En el que todos Pueden venir a compartir Historias Y pasar el rato En el piso de arriba Hay una posada Alójate en ella Cuando quieras descansar Oigan Oigan el remix De las canciones También Vale Aquí está el maestro Kinopio Y hay una gotera ¿A dónde habría ido La princesa Peach? No hago más Que preocuparme Por ella Vamos a dormir Un rato Vale Cinco Para recuperar Nuestra Vitalidad Qué cómoda La cajama de cartón Y ahí se duerme Ok Espero que hayas podido Descansar Vete con cuidado Uy aquí está la Podemos entrar ahí Al Al barrilete Vaya Podemos entrar acá también Pero está cerrado Hoy abrimos a las 11 Dice Y Ok Vaya Vamos ya A donde dice el profesor Tananana Tananana Ya está la tienda Tananana Bueno Vamos a la tienda A ver A ver Qué podemos comprar Ahí están los Vendedores Buenos días Bienvenidos a la tienda De los hermanos Nixnosk Vamos a comprar Un Un champiñón Es la primera vez Que nos visita Permítame que le explique Cómo funciona Nuestro sistema De puntos de compra Por cada objeto Que compre Acumulará un punto Hasta un máximo De 300 Cada vez que acumule Cierta cantidad De puntos Le daremos un regalo Incluyendo únicos objetos Cada tienda cuenta Con una lista De regalos Visítalas Para obtener Más información Así de sencillo Así de sencillo Uy Le di Va Espérame Va No Ajá Dicho esto Podemos comprar Sí Una vitalidad Para Tenerlo Por cualquier cosa Y También Ajá Unas Bolas de fuego Va Uy Qué bonito Se ve todo esto Ya ven que un juego No necesita ser Tan Caro Y tan O sea No necesita tener Tanto presupuesto Para Que sea hermoso Vale Sí Vámonos Por cierto Mario A partir de ahora El camino estará plagado De oponentes Así que ten mucho cuidado ¿Te gustaría practicar Los comandos de acción? No De verdad Seguro que no quieres Que te lo recuerde No cuesta nada Darles un repaso ¿Te animas? Va Démoslo pues Ya me convenció Pues bueno Practiquemos un poco Gumarina Tú eras de contra encanta ¿Eh? ¿Yo? Este Está bien Empecemos Wow Ok Wow Cómo se abren Las casas Primero Empezaremos con el salto Después de seleccionar salto Elige al oponente Que quieres atacar Va Ok Al elegir un comando Su explicación se mostrará En la parte inferior De la pantalla Cuando selecciones salto Debes oprimir a A En el momento preciso Para pisotear al oponente Inténtalo Ok Perfecto Recibiste un bien Significa que ejecutaste El comando de acción Con éxito Si ejecutas bien Un comando de acción Podrás mejorar Sus efectos O infligir más daño Al oponente Bueno Vamos a darle A Ok Ahí nos defendemos Bravo Ejecutaste bien El comando de acción Defensa Los ataques Te harán menos daño Oprime Sin pensarlo No te servirá de mucho Si quieres tener éxito La precisión es clave Ok Ahora vamos a continuar Con el martillo Tras seleccionar dicho Comando de acción Elige a quién vas a atacar Ok Tenemos que Oh Perfecto Es suficiente Y bien Mario ¿Sabes ya cómo utilizar Los comandos de acción? Ahora te enseñaré Una técnica mucho más increíble Mario Justo en el momento De recibir El ataque Del oponente Oprime B Ajá Vale Uy no La regué Va Ok Otra vez Uy Le doy No Espérenme Es que le doy Muy antes Ah Hoy sí Ey A ver A ver A ver A ver Uy Ahí está La super defensa Ja ja Yo creo que El juego me ayudó Viste Como Viste El ataque Que eso se llama Super defensa Al oprimir B No solo te defenderás Del ataque Si notas que también Causarás daño al oponente Pero comparado con la defensa Es mucho más complicado De usar Tendrás que aprender A utilizarlo Según la situación Ok No no hace falta Ya vámonos para el subsuelo Que buen repaso Está listo Entonces Entremos En el subsuelo Sin más dilación Sube a la tubería Oprime A Para entrar en ella Va Mejoraron Mejoraron el efecto De papel Ahí está Sótano 1 Villa Viciosa Ya estamos En El sótano Amigos De la Villa Viciosa Aquí hay varias cosas Que podemos hacer también Aquí hay un mago Hola Predije que ibas a venir Mario Me llamo Merlulí Y soy la adivina Más bella del lugar Mi noble misión Es adivinar Donde se encuentra Lo que buscas Con el poder de las estrellas Iluminaré El camino de tu búsqueda ¿Deseas que te adivine algo? Si A ver Mi camino a seguir ¿Deseas saber El camino a seguir? Muy bien Como desees Ahora mismo Te lo adivinaré Estrellas del firmamento celestial Yo las invoco Polaris Estrella del norte Sirio Estrella brillante Y Aldebaran Estrella guía Oh estrellas Iluminen el camino Con su luz Ahí nos van a decir Wow Que genial Veo el camino Que debe seguir Derrotará A los tres Goombas Que están en el subsuelo De Villa Vizosa Entonces Te será revelado Tu camino Bien Perfecto De verdad Si deseas Que te adivine algo Vuelve a visitarme Vaya Perfecto Ya podemos salir de aquí Hay zonas Inaccesibles Ahorita Que voy a Necesitar Más habilidades Para entrar en ellas Vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguien se le ocurrió Dar una vuelta Por nuestro subsuelo? Típico De los de arriba Se creen mejores Solo porque Pueden ver el sol Todos los días Y respirar Y refresco Exacto Encima Este viene A alardear De su bigote Pues ya va a ver Oh Déjenlo en paz Solo queremos Investigar el subsuelo Sin molestar a nadie ¿Por qué no se van a hacer Algo más provechoso? Como aprender modales ¿Cómo te atreves? No estás en situación De decir insolencias Si no quieres problemas No bajes al subsuelo Nadie Nos trata así Nadie Tendremos que hacer algo Al respecto ¡Mierda! No puedes escapar De este combate Ok Tenemos los tres tipos De Goombas Un Goomba Un Gompico Y un Paragumba Todos tienen Características Diferentes Mucho cuidado Con el Gompico Del centro Si no quieres Recibir daño Evita saltar Encima de él El martillo No te servirá Para atacar El Paragumba Utiliza el salto Para atacarlo Fíjense bien En el oponente Para decidir La forma mejor De derrotarlo Y presten atención A los comandos De acción Cuando ataquen O se defiendan Vamos al ataque Vale Por cierto Se me olvidaba Con Y Podrás cambiar El orden En el que Ataquen Al oponente De esta forma Goomarina Podrá Ser la primera En atacar Ténganlo presente Yo ya no tengo edad Para estas aventuras Y me quedaré aquí Pero les deseo Mucha suerte Vale Si necesito Goomarina Habilidades Y descripción Ok Está leyendo Perfecto Y nos da Una descripción Es con pico Un Goomba Con un pico En la cabeza Y nos da Ya también Sus datos De vida Y ataque Y todo eso Parece ser Que los picos Le confieren Un poder De ataque superior Está De más Mencionar Que saltar Sobre ellos Causa mucho Daño Vale Le vamos a dar Uy Este Quiero ver Vamos a protegernos Va Uy Vale Perfecto Mejor nos defendemos Porque No me salió El ataque Va Aquí vamos a analizar A este también Es un Goomba Las criaturas Más insignificantes De todas Según a este libro Pues a mí No me hace mucha gracia El comentario Aparte de eso No posee Ninguna característica Especial Pues a lo mejor Son ciertos Eso de que son Unas criaturas Insignificantes Que mala onda Vamos a ver Si vamos a atacar Vaya Ahí hicimos Ay No me sale Oh Le dimos Un super ataque Vamos a No A describir A este Vaya Muy bien Es un Paragumba O sea Un Goomba Con alas La verdad Me da un poco De envidia Tienen alas No puedo golpearlas Con el martillo Cuando están flotando En el aire Pero al recibir daño Pierden las alas Y entonces Se vuelven Goombas comunes Vaya Vamos a atacar Aquí Al de pincho Vaya Y cuando Hacemos eso De que estilo El público Nos va a dar Ahí Más saludos Y creo que Vamos a ganar Más puntos estrellas Va Muy bien Ya los derrotamos Ay Nos dan muchas monedas Ja Así es Fuera de aquí Escúchame Mario A partir de ahora El camino estará plagado De rivales Que no dudarán En atacar Si en ese momento Usas el salto O el martillo Sobre ellos Entrarás en el combate Dando el primer golpe No vaciles en atacar Al oponente Cuando lo veas Gracias Vaya Aquí no podemos ir todavía Necesitamos esta habilidad De avioncito de papel Y Hay otro Que hay unas rejas Ahí no podemos Así que Vamos a También allá Al fondo Se ven unas edificaciones Que podemos entrar Pero aún no Tenemos las habilidades Necesarias Va Ok Uh Dice el primer golpe Tan 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 Ok Uh Qué bueno Que me dicen Los comandos Va Uy Había una moneda Hay que recuperarla Va Ok Tan 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 Qué guay la música Y Martillazo En el ano Vale Ojalá podemos subir De niveles Rápido Pero eso va a depender De la cantidad De enemigos Fuertes y débiles Que hay aquí Vale Bajamos Vean Se ve como todo Más tétrico Como todo Más oscuro Vale Un champiñón Uh Como todo Buen género De RPG Vale Y ese tiene Un objeto Vale Y también Vamos a ir Consiguiendo más O sea Mejueras De los objetos Un martillo Más fuerte También Ok A ver Qué hay aquí Una flor Gracias Y podemos romper Esto Para entrar En un nuevo Tubo Me gusta Esa animación Tan 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 Aquí hay otros Tipos de enemigos Mierda Vale Pero Nos defendimos Hay que Escanear A estos También Porque son Nuevos enemigos Hay que hacer Esto Con todos Los enemigos Y más Con los jefes Es un farolín Se llama así Porque parece Un farolito De papel La forma De este extraño Ser es única Su procedencia Un misterio Ah Tiene Tres De vida Su ataque Es rápido Pero Eso no Significa Que sean Particularmente Resistentes Uy Mierda No A ver Se me sale Va Ok Vale Lo derrotamos Mierda Vean Vean Cuando Mario Está ahí Ya Débil Está como Cansado Vaya Casi 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 Y ese animalito Se va a esconder Va Debemos Al primer Golpe Bueno Vamos a usar Una flor De fuego Muéranse Los derrotamos A los dos No Para nada No la desperdicie Me sirvió Bastante Ahí hay Una llave Negra Pero Todavía No podemos Pasar Y aquí Los típicos Juegos De Mario Y ahí Se va Despegando Acá Se despega También Algo Pero No podemos Accesar A eso Todavía Necesitamos A una Compañera Y acá Pues El bloque Es muy Grande Y el martillo Pues Necesita Una Mejora Va Pero Por aquí Podemos Subir Y Podemos Agarrar Esta llave Bueno Tiene Una Llave Negra Ah Aquí nos van A dar Una habilidad Creo yo Vamos Marito Paper Vamos Vamos a abrir Este cofre Negro Oh Tú Puedes Oír Mi voz Entonces Eres el héroe Legendario Solo aquel Que sea Un héroe Legendario Puede Oír Mi voz La verdad Es que Hace mucho Tiempo Un espíritu Maligno Me echó Una maldición Y Me confinó En este Cofre Desde entonces He llegado Aguardando La llegada Del héroe Que me Liberaría Por cierto Que astutos Te traen Por aquí Que asuntos Oye Mario Yo no me Fiaría De lo que Diga Ese cofre Es mejor Que no Le menciones Que estamos Buscando Los cristales Estelares Capita Se me Escapó Que despiste Se me Escapó Están buscando Los cristales Estelares Ya veo No hay duda De que son Los héroes Legendarios Para coronar Con éxito Esa empresa Mi ayuda Puede serles De gran utilidad Pero antes Tendrán Que encontrar La llave De este Cofre Para Liberarme Me extraña Que este Cofre Sepa algo Sobre los Cristales Estelares Que hacemos Mario Se lo vamos A dar Cuando encuentren La llave Vengan De nuevo Debe estar Cerca de aquí Por cierto La llave Es así Les suplico Que me ayuden Héroes Legendarios Un momento Pero si ha Encontrado La llave Fantástico La vamos A usar Oh Muchas gracias Por su Ingenuidad Insensatos Mierda Es un Espíritu Maligno Has caído En mi Trampa Cree Que te iba A ayudar Al contrario Para liberar La ira De todos Estos Años De confinamiento Te echaré Una terrible Maldición Caiga Maldición Sobre ti Pero Supuestamente Para él Es una Maldición Pero para Nosotros Es una Gran ayuda Ya estás Maldito Y te lo Mereces Escúchame Bien Te convertirás En un avión De papel Oprimiendo Y en ciertos Lugares Terrible Verdad Ahora Vivirás El resto De tu Patética Vida Sufriendo El efecto De esta Maldición Que horror Que miedo Como me das Lástima Te diré Lo que tienes Que hacer Cuando te coloques Sobre esta Plataforma La maldición La hará Brillar Así Que gran Maldición Ahora Oprime Y te Convertirás En un Avión De papel Podrás Controlar El avión Si mueves A la Derecha O la Izquierda Ok Y te Elevarás Si mueves La palanca Hacia la Dirección Contrara A la Que vayas Ok Vean Que ejemplo No muevas Demasiado Tiempo O perderás Velocidad Y terminarás Cayendo Al suelo En cuanto Empieces A elevarte Suelta L El truco Está En hacerlo En el momento Justo Ok Ahí vamos Va Ok Bien Es bien Interactivo Cuando no puedas Resistir más Este castigo Prime Ve para Volver A la Normalidad Gran Castigo Entendiste Cómo Funciona Esta Terrible Maldición Creo Que Si Hasta Nunca Iluso Jaja Ay Si Que Gran Maldición Eh Mero Fito Cateto Mi amigo Ya está Jugando Metro Prime Remastered El Manny Jaja Eh Wow Es lo Único Que puedo Decir Al respecto Ya estoy Débil Y este Cofre Lo vamos A encontrar En otras En otros Lugares Va Aquí está Avioncita De papel Ok Uh Ok Ya pudimos Y llegamos A la puerta Milenaria Mario Gomarina Miren eso Es la puerta Milenaria Que aparece En la leyenda Existe No hay duda De que la leyenda Es cierta Acérquémonos Más Uy Ya estoy Débil Pero creo Que resistimos Vaya Uy Hoy si Ya llegamos Se va a abrir Ahí Se va a iluminar El piso Profesor Que está pasando Y ahí El mapa Está agarrando Fuerzas Que recuerdo Todo esto De Gamecube Va La primera parte Va a tomar Color Y tenemos Que ir al castillo A derrotar A un terrible Dragón Vaya El mapa El mapa Mágico Reveló La ubicación De un cristal Estelar Mario Aprendió La habilidad Especial Recuperar Bien Profesor El mapa Y que fueron Esas luces Extrañas Parece algo Referido A la situación De los cristales Estelares Y ese resplandor Parece como si Mario hubiera Adquirido algún Poder Regresemos a mi casa Y analicemos El mapa Con más detenimiento Ok Ahí ya no podemos Hacer nada Vale Ya veo Averiguo algo Profesor Pues claro Y les contaré Y les contaré Verán Este mapa Es increíble Es como un radar Capaz de detectar Donde se encuentran Los cristales Estelares Y según esto El primer Cristal Estelar Se encuentra En un lugar Llamado Llanura Estelar La llanura Estelar Se trata De una Lejana Llanura Situada Al este De Villaviciosa A decir verdad Es un lugar Que siempre Me había llamado La atención Los libros Que hablaban Sobre el tesoro Solían mencionar Este lugar Y como podemos Llegar a la Llanura Estelar En el subsuelo De Villaviciosa Debe haber Una tubería Que lleve Directamente Hacia allí Vale Vamos a ver Por cierto Mario Se puede saber Cómo conseguiste El mapa La princesa Peach Te envió El mapa Por casualidad No será Esta De aquí Ella es Lo sabía Hace poco Que vino a verme Quería información Sobre la leyenda Del tesoro Y le estuve Hablando De los cristales Estelares Y la llanura Estelar Y si se fue Ella sola Hasta aquel lugar Lejano Oiga profesor También hay Unos tipos Muy extraños Tras la pista De los cristales Estelares Pero no me imagino Que la princesa Haya colaborado Haya colaborado Con ellos Pobre princesa Está decidido Ahora deben dirigirse A la llanura Estelar Si la princesa Peach Fue hasta allí Tendrán que encontrarla Ahora mismo Ella es la única Que posee la clave Para llegar Hasta el cristal Bueno vamos a ver Usted no viene Profesor Yo me quedaría aquí Para averiguar Más cosas Sobre la princesa Y esos tipos Además con mi edad Ya no estoy Para muchos trotes Pero por supuesto Si les surge Algún inconveniente O necesitan Algún consejo Vengan a verme Muy bien Vamos Mario Mucho ánimo Bueno Permítame Que me despida Como es debido Le podemos pegar Profesor Va Ok Ah Mario Una cosa más Antes de que se me olvide Con respecto a la luz Que te envolvió Parece que adquiriste Una habilidad especial Una habilidad especial Más que explicarlo Con palabras Yo creo que Es mejor usarla Bueno Vamos a utilizarla A ver cual es Estupendo Entonces vamos a probar Tu nueva habilidad Ahí está En primer lugar Mil indicador De poder estelar Que es ese Ah el primero Con el poder estelar Se indica Mediante esferas Ahora solo tienes Una esfera Porque tu poder estelar Es uno Mientras tengas Poder estelar Podrás usar Las habilidades especiales Vamos a utilizar Vamos a utilizar la habilidad Especial Recuperar Que permite Reponer vitalidad Y puntos De flor Ajá Ah ello nos ayuda Ahí están las estrellas Y vamos a poder Uy Tenemos que Mierda Tenemos que darle Varios ahí Pero tenemos que Cuidarnos Ay de los De los hongos verdes Esos Venenosos Va ok Así vamos a poder Recuperar Y se va a acabar Eso me va a ayudar En las peleas El usar una habilidad especial Se consume poder estelar Fíjate en el indicador Pero aunque el indicador Se vacíe Existe una forma De recuperar poder estelar Y para ello El público es importante Ah si Aquí es donde El público nos va a ayudar El entusiasmo Del público Es lo que hace Que se acumule Poder estelar Mario Gomarina Intenten atacarme Ok Ajá Es cierto Eso nos va a ayudar Bye El público Nos va a rellenar Muy bien Vieron eso El público Se entusiasmó Y se recargó Un poco de poder estelar Ya a ver Hoy va a ser 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 Perfecto Poco a poco Vas acumulando Poder estelar Si dan un buen Espectáculo Incluso Podrán atraer A más público Dicho esto Sea de paso Hay un indicador De público En la esquina Inferior Izquierda Vale Vale Nos van a ir rellenando Entendido Cuanto más público Vaya Más fácil Será recuperar El poder estelar Otra forma De acumular Poder estelar Es saludando Al público No lo olviden Bueno Los vamos Los vamos A ir saludando Ahí después Ok Gracias Y me va a dar Un martillo más Lleva esto contigo Golpe potente Es una medalla Y te será muy útil Con esta medalla Serás capaz De causar Más daño Al oponente Cuando te pones Una medalla Sus efectos Son inmediatos ¿Quieres que te explique Cómo usar las medallas? Vale Tenemos que ir Al menú Y Con ZR Va Ok Aquí podemos Darle Si tenemos Los puntos De Mario Necesarios Vamos a poder Ponernos Lo que queramos Tenemos tres Ya gastamos uno Ok Por cierto Para usar el golpe potente Necesitarás puntos flor Durante el combate No solo debes Estar al tanto De tus Vitalidad Sino que también De tus puntos flor Ahora encuentren La tubería Y marchen Hacia la llenura estelar Aquí hay una cosa También Me dan ganas De pelear Contra este Vamos a luchar No No te quiero pagar ¿En serio Crees que puedes Ahorita paso peleando? Te haré picadillo Ah si Claro No me interesa Que seas tan fuerte Yo te voy a derrotar Pero te vamos A escanear Primero Ok Es Anguilucho Pretende Cobrar un Ampeaje A todos los que Pasen por aquí Mierda Tiene 20 Es bastante fuerte Procura no pisarlo Porque te hará daño Con su lanza Está aquí Todos los días Del año Vaya tipo Tan delicado 20 Oh Creo que Vamos a dar Un golpe Potente Uh Vean Todo ese Estilazo Ah Super defensa Ya ven Que lo jodí Ah Pero Gumarina Si no puede Porque ella Solo salta Me voy a Me voy a Defender O voy a Saludar al público Vaya Ajá Y con Mario Voy a usar Otro golpe Potente Porque lo tenemos Que derrotar Ah ok Uy Me quito A ver Me voy a Me voy a Proteger Y con Mario Voy a Volver A atacar Pero Hoy con El martillo Normal Uy Mierda Es que Con Gumarina No lo puedo Atacar Porque Me va a Pullar Como Gumarina Es de Salto Mierda Pero si Estás En las Últimas Te daré Un consejo Será Mejor Que Escapes Antes De Que Me Enoje De Verdad Si Sigues Así Se Acabó La Partida Te Recomiendo Que Elijas Huir Dentro De Las Acciones En El Menú De Comandos A veces Una Huida A Tiempo Es Una Victoria Y ¿Qué le hago? No Voy a Curar A Mario Y Lo Voy a derrotar Va Lo Voy a Joder Lo Voy a Joder No Te Tengo Miedo Vamos A Vamos A A A Protegernos Va Uy Mierda A Ver A Ver A Ver Vale Me voy a dar el placer de matarte con una flor de fuego Ok Cuál Cuál Acabar la partida Ahí está Maldito Maldición Porque siempre ganan los protagonistas de los videojuegos Te crees que la violencia lo soluciona todo ¿Qué ejemplo estás dando? Ah ¿Cuál? ¿De qué? Vamos a comprar objetos porque nos quedamos ahí bien escasos Lo bueno es que no son tan caros Vale 5 Otro Y Una flor De fuego Y Jarabe de miel Vale Ok Y Ya para finalizar Vamos a Curarnos un poco aquí Va Vamos a dormir un ratito amigos Que tengo mucho sueño Ok Espero que hayas podido descansar Vete con cuidado Bye Hoy sí Vamos a buscar Ya Esa tubería Pararán 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 Qué bueno ese rock A ver No Uh Eh joven Tienes un segundo para aprender lo que significa luchar de verdad Dando tu máximo Está clarísimo que te sobra potencial Pero aún tienes mucho que aprender para luchar en serio Técnicas acrobáticas Como hacer un bingo Un sinfín de posibilidades Si tienes preguntas dime sin miedo ¿Que quién soy yo? Algunos me llaman el maestro del combate Y no seré yo quien les impida hacerlo Que conste Que podría eh Con los puños Pero no quiero irme por las ramas Estoy curtido en combate Tras mil y una luchas Y de algo de investigación Si quieres que te deleite con mi sabiduría Solo tienes que hacérmelo saber Ok Practicar comandos Ok Muy bien Me pondré las pilas Y aprenderé más datos Con los que pueda deleitarte Vale Nos vamos a ir para allí Entonces Vamos a buscar ya la El acceso Que estaba por aquí Creo yo Ajá Como ya tenemos la habilidad de papel Podemos Uh Uh Había un enemigo ahí Ay Dios Caí encima Vamos Bye Vamos a derrotarlos Y Vamos a protegernos aquí Con Goomarina Ahí está Maldito Para que aprendas Bye Lo derrotamos Ganas Puntos Estrella Hoy sí Param Pam Param Pararam No me importa Que se extienda algo El gameplay Pero es que Quiero llegar Lo más lejos posible Jeje Ah Y aquí vamos a Tener que luchar Contra este jefazo Vale Aquí hay un calamar Examinar Hay algo resbaladizo Y pegajoso Tenemos que darle ahí Uy Blup Tenemos que darle un martillazo Y este es un jefe Hijo El primero Pararam 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 Y Blup ¿Quién tuvo el atrevimiento De golpearme? Blup Tienes mucho valor Blup ¿Fuiste tú El del bigote? Blup ¿Te acuerdas de esta? Vaya Te demostraré Que conmigo No se juega Mario ¿Recuerdas lo que te dijo El profesor Gómez? Oprimiendo Jeje Podremos cambiar El orden De que atacamos Cuando te quedes Con poca vitalidad Oprime Jeje Y yo me pondré Adelante Vale Sí porque Necesito Escanearlo Porque todos Estos se van Guardando En un banco De datos Vaya Es el calamar Gigante Blooper Ah Es enorme Viscoso Y pegajoso Y a mi Eso me da Un asco Terrible Vaya Un blooper Es un enemigo Acuático Del primer Super Mario Bros Ataca con chorros De tinta Y con sus tentáculos Que son los primeros Que hay que golpear Vale Cada tentáculo Tiene tres de vitalidad Vamos Mario Hazte cargo De ese pegajoso Y nauseabundo Blooper Ay pobrecito Vamos a darle Un golpe potente Va Ok Vean ese fondo Que se va moviendo Ahí Ese mar Que son Cositas así De Bueno Son pliegues De papel Vean ese plieg Que se va haciendo Como acordeón Oye tú ¿Acaso piensas Que soy comestible? Y Que mis tentáculos Se ven muy sabrosos? Tal vez ¡Blu! Ajá Me quieren comer Dice Oh Bye Vamos a darle Cabezazo No No va a funcionar El martillo Tiene que hacer Un salto Vaya Ahí cayó Hoy sí Le podemos dar A placer Y Ah vaya Aquí Necesito sacar Una Ay No me salió Pero cuando Tengo eso Eso Esos juegos De cartas Si saco Los tres Del objeto Que yo quiero Que ahí Aparezcan Los tres Me va A rellenar Toda la barra Ya sea De salud De punto flor O de Puntos estelares Así funciona Es como una ayuda Va Ok Va a volverse A recuperar Que buen Estilo Se ve Ahí Ah Espera Ya no Tengo Que buen Estilo De papel Ay Ay Se hubiera Sacado Puto flor Mierda Me llenó De 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 su tinta Va Y ahí lo derrotamos Uh Que efecto Victoria 50 monedas Y ganamos 20 puntos flor Muy bien Va Y se fue Y Vamos a Recuperar El camino Ya Tan 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 Ok Y hoy Si ya Llegamos Al tubo De Villa Viciosa Y Acto Uno El castillo Y el dragón Uy Y ahí se Abre un Nuevo Camino Amigos Tan 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 Ya Llegamos A la Llanura Estelar Tan 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 Que bonito Se ve Esta es la Llanura Estelar Donde se Encuentra El primer Cristal Estelar Vamos Mario Que emoción Comienza La aventura Ok Aquí hay Varias Cosas Que Hacer Oh Golpeando Los árboles Hay Hay Cositas Uy Ya ven Vamos A guardarlo Va Rapidito Y aquí Tenemos Que traer Hijo Ahí va Un dragón Ahí debemos De llevar Unos Amuletos Para ponerlos Ahí Y tener Acceso Al castillo Ahí va El primer Gran Super jefazo De zona Uy Que fue Eso Nunca había Visto Nada Tan Gigantesco Y Aterrador Se fue Volando Hacia Ese Castillo Que Se Ve Al Fondo No Será Mejor Que Sigamos Adelante Por Si Vuelve En Marcha Va Ok Aquí Vamos A recuperar Objetos No No Hay Nada Va Le Damos Los Primeros Golpes A Los Gumbas Tan Va Yo creo Que Ya Con Este Vamos A Subir De Nivel Va Punto Estrella Hoy Si Subes Un Nivel Genial Genial Podemos Aumentar Un Tributo Ah Bueno Nos dimos Más puntos Era más Vitalidad Pero Ni modo Y eso También Nos Nos da Muchos Ahí Nos rellena Todas Las Las Fuerzas Ok Una Medalla Si Mario Tiene 5 Vitalidad O Menos Los Oponentes Fallarán Ataques A veces Eso Nos puede Salvar Así Más Rápido Los Derrotamos Bien Uy Que Bueno Vean Hasta Los detalles De Las Las Plantas Veo Cuando Las Pisamos Quien Diga Que Este Juego No Fue Hecho Con Cariño Pues De Verdad No O sea Uy No Tiene Idea Uy Vamos Usar El Martillazo En El Ano Y Ahí Está Luigi Ve Entre Los Espectadores Vas a ver Que Hace Luis Ok Podemos Seguir Vamos A llegar A otro Lado Ah Por cierto Mario Recuerda Que Si No Sabes Que Hacer Siempre Puedes Oprimir ZL Para Pedirme Un Consejito Estoy Llena De Buenas Ideas Ajá A veces Todo parece Normal Pero Al dar El primer Golpe Con Martillo Se descubre Algo Ok Eso es Un buen Consejo Vale A ver A ver Aquí A quienes Más Me cargo Si Tiene Que Ser Aquí A nuestro Querido Gomba Y POS Va Ya No Son Nada Para Mí Estos Vaya Sigamos A ver Que Nos Encontramos Aquí Tiene Que Haber Algo Quizás Ah Podemos Podemos Pisarlo A ver Que Genial Ah Ya Ven Ya Ven Que Hay Que Estarle Golpeando Las Cosas Podemos Irnos Por Aquí Ve Ah Pero Aquí Ya Topamos Pero Vean Esa Esa Perspectiva De Meternos A Los Tubos E Ir A Los Allá A Las Colinas Ja 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 Ya Ves Que Que Ingenioso Y Esa El De Estrella Vamos a Agarrarla Y Ya Podemos Salir De Aquí Tarantantantantantantantantantan Vamos a cruzar el puentecillo Que muy amablemente se formó Ya bien, obtienes una sorpresa Creo que en combate puedo usar eso Una flor de fuego Aquí ya vamos a entrar al A la ciudad A Villaverde Donde vamos a conocer a nuestro segundo compañero Donde son los Koopas Bienvenidos viajeros ¿Qué lugar es este? Esto es Villaverde Hace tiempo que nadie se acercaba a esta remota aldea Desde que ese terrible dragón Gombaba Hace de las suyas nadie se atreve a venir por aquí ¿Gombaba? ¿Te refieres a ese monstruo gigantesco? ¿De verdad se llama Gombaba? Que nombre tan malo Por cierto, ¿has oído hablar de un objeto llamado cristal estelar? Es lo que andamos buscando ¿Cristal estelar? No me suena conocido Será mejor que se lo pregunten al alcalde de la aldea Es el viejo más sabio del lugar Y es muy sabio Seguro que sabe algo Vive en una casa rosa Siguiendo este camino ¿Una casa rosa? No es que sea el colmo de la elegancia Pero seguro que es fácil de encontrar Gracias Y vean aquí las cajas Es que aquí hay cosas Pero que no Creo que es con un doble salto Buenos días, tengo usted Aquí donde me ve Soy un bubulbo Ah Este es el paradis Soy feliz al estar rodeado de flores Ay, qué bueno Qué bueno que estés feliz Aquí hay otro Goombaba vive en el castillo al otro lado de la colina Han oído los rumores Dicen que es en el interior del castillo Hay un tesoro Muchos han ido a buscarlo Pero ninguno ha regresado Hola, estoy súper entusiasmado con Minés Mi juego preferido de Super Mario Bros ¿Lo conocen? Es muy divertido Ey, sí Cómo no conocerlo Con Minés Aquí hay una bombita Soy el general Bublanco Un bubomba Que ha perdido Toda la esperanza Mi vida aquí es apacible ¿Podrían dejarme solo? ¿Y por qué estará tan triste? Vamos a abrir por acá Oh A mirar con los ojos No con las manos Todo lo que hay aquí Son piezas valiosas De coleccionista Y tiene todo De la princesa Peach Está enamorado De la princesa Va, creo que tenemos que cruzarnos De calle Aquí al otro lado Un personaje peculiar Hola hermosa Soy el sol Que palidece en tu belleza Eh, no La cosa no es contigo Colega Estoy hablando con esa flor De campo que tienes Detrás de ti Vamos florecita ¿Prefieres venir conmigo O irte con ese bigotudo De pacotilla? Uf, en serio Qué asco Aléjate de mi vista Don Disco Oh, tan directa y sincera Me destroza el corazón Si cambias de opinión Ya sabes dónde estoy Flor de Mayo Uy, qué pesado Vamos Mario Elegémonos de este tipo Qué pesado Estaba acosando Ah, vaya Aquí vamos a entrar ahora Aquí están los Koopas Un Koopa viejito Uh, ¿quién anda ahí? Ah, seguro es más de uno Seguro que son ladrones ¿Verdad? Y vienen ahora Para aprovechar Que el viejillo inocente Está desprotegido No, claro que no Adelante Tomen lo que quieran Aunque como pueden ver Mi casa es muy humilde Lo único que tengo Es algo de dinero Y mi viejo caparazón Llévenselo todo No me opongo resistencia Solo les pido Que me dejen Los recuerdos De mi difunta esposa Ay, pobrecito No, no son ladrones Entonces, ¿a qué vinieron? ¿Están buscando el cristal estelar? Podrían haberme lo dicho antes Qué susto me dieron En cuanto al cristal Vamos a ver Qué andan buscando ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Lo tiene Gombaba ¿Saben quién es Gombaba? Es un dragón enorme y terrible Ya, ya lo conocimos Ese monstruo que ataca pueblos Y aldeas Me está dando muchos problemas Son muy imprudentes Digo, son muy valientes Al intentar liberarnos De ese dragón Por supuesto No voy a hacer caso omiso Qué situación tan prometedora Si derrotan a Gombaba Les daré lo que me pidan ¿Cómo? Que no quieren nada a cambio No podría esperar menos de... Por cierto ¿Cuál es tu nombre? Darío Qué buen nombre Me llamo Mario Darío Te lo agradezco Darío Eres una gran persona Para ir al castillo de Gombaba Deberás encontrar primero Una tubería secreta Cerca de la aldea No sé dónde exactamente está Pero para usarla Necesitas la llave solar Y la llave lunar Sí Dos llaves de misterioso nombre Que están ocultas En algún lugar De la fortaleza de piedra Cerca de aquí Bueno Darío Se equivocaron Vaya Este Aquí hay una chica Koopa Hola Me llamo Copatricia Encantada Esa gorra es sobre él Y ese bigote tan elegante Eres Mario, ¿verdad? He oído hablar mucho de ti Dicen que eres muy fuerte Entonces seguro que viniste A derrotar a Gombaba Ojalá Koops Fuera la mitad de valiente Que tú Ah, Koops Es Es el nombre De... Del compañero Que se nos va a unir Más adelante En la fortaleza Piedra Moran unos monstruos De piedra Esta puerta Es para impedirles El paso Pero como nuestro alcalde Dio permiso Los dejaré pasar Uh, este Perdona Ahí está Koops Este Yo me llamo Koops Oí que te diriges Al castillo de Gombaba De Gombaba Este Quería pedirte una cosa Este yo Lo siento No es nada Hasta luego Se fue Qué extraño Qué querrá Hay que buscarlo Eh, aquí está Este Bueno Vamos Vamos ¿Dónde está Este Koops? Aquí hay Tres Koopas Bueno Tres Tres Toads Somos tres aventureras A las que les gusta Viajar por el mundo Esta aldea es famosa Por su agua fresca Su aire puro Y algo más Gombaba Queremos verla ya Ok Eran tres hermanas Ahí Y habrá algo Por acá Ah, aquí está Este Olvídalo Lo que te dije antes No era importante Él quería Quería acompañarnos Bueno Vamos Tiene miedo Ahorita Y no No quiere Vaya Ok Una pieza De estrella Ya nos va a seguir Cuando estemos en peligro Paran 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 Se nos metió Un enemigo acá Y hay uno nuevo Que tenemos que escanearlo Ahí está un Koopa Un Koopa Un Koopa rojo Vamos a escanearte Pequeñín Es un Koopa Es uno de esos personajes Que aparecen desde siempre Ah, ahí está Están protegidos Por un duro caparazón Pero les puedes dar Vuelta de un salto También puedes usar El ataque El bloque Poe Para dejarlos Completamente indefensos Aprovecha Para machacarlos Sin compasión Va, ok Vaya Nos va a dar aquí El bingo Ay Dios No me sale Es de tener Bastante precisión Con eso No pueden atacar Mientras estén así Una buena táctica Más puntos estrella Y escaneamos A un nuevo enemigo Vaya Hay que seguir Por aquí Por a la derecha Hay algo Por ahí Nos van a atacar No puedes escapar Ah, Mario Mira Ese espectador ¿Ves que tiene una roca? Tiene la intención De lanzártela Los ataques Los ataques del público También hacen daño Tienes que derrotarlo Antes de que lance Ah, la roca Ahí está Ahí lo derrotamos Muy bien A veces Si la próxima Lo piensas dos veces A partir de ahora Puedes oprimir X Para echar A cualquier público Que vaya a arrojarte algo Aunque también Hay espectadores Que lanzan monedas Y otros objetos útiles A esos no los echa Por lo general Son los Toads Los que nos lanzan Cositas buenas Y Ajá Y pueden caer Las cuestiones del escenario A veces Cuando ataques Puedes Que se caiga Aparte del decorado Y le haga daño Al oponente Entonces También nos puede caer Algo encima Así que ten cuidado Pueden pasar muchas cosas Mientras estamos En el escenario Mantén de alerta E intenta Reaccionar rápido Ok Gracias por el consejito Va Vamos a darle un martillazo Y un nivel más No No, todavía No, todavía no falta Todavía Va Vamos a seguir Acá Uy, un bloque Perfecto Ya casi llegamos A la fortaleza Va Tragate Un martillazo Y con Gomarina Vamos a darle Un golpe potente Para así Para así acabarlo De un solo Amigos Va, ok Van Pam 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 Llegamos a lo de las piedras Fortaleza de piedras Creo que los tenemos que derrotar Y estos son más duros Pero los vamos a escanear Me dan risa Es un cleft calvo Un monstruo de piedra con cara de pocos amigos Espero que no se ofenda si me oye Pero no es mi tipo Es un tipo duro de pelar Inmune a los ataques de fuego Por eso la mejor opción será hacer uso De bloques Poe u objetos similares Vamos a atacarlo con el martillo A ver cuánto le quitamos Mierda Nada Ahí está Funcionó la super defensa Tenemos que usar el martillo poderoso Vale Solo así lo vamos a poder derrotar Y le cayó parte del decorado Pero nos dan bastantes Puntos estrella 10 Vale Ahí está Lo derrotamos Y podemos seguir adelante La iluminación La iluminación También es algo Guapo del juego Va ok Mierda Me jodieron Pero yo lo voy a joder a ustedes Mientras me pueda defender Le damos Cabezazo Cabezazo Y otro cabezazo Más Va uno más Para Ya ir Terminándoles la vida A esos Malditos Pero Habrá alguna cosa Por aquí No Vamos a enfrentarnos A estos Goombas Pues Hay un salto Continuo Que podría ser Pero creo que es una Medalla Otra vez Me jodieron Voy a usar El ataque Ese mejor El El Estelar Vale A estos Si necesito Hacerles Con el Pou Son pinchos Vale Vuela Picos Como ellos Como ellos Tienen picos En todos lados No puedo Ni saltar Ni usar Los ataques De martillo Un monstruo De piedra Con picos Por todas Partes Son inmunes A los ataques De fuego Y tampoco Los puede Golpear Con el martillo Si te acuerdas Demasiado Extenderán Sus picos Y te causarán Bastante daño Si no se puede Saldar Sobre ellos Ni usar El martillo Solo Podremos Derotarlo Con la ayuda De objetos Mira que son Odiosos Ajá No se puede Vamos a usar El bloque Pou Solo así Los vamos a poder Derrotar Va Ok Facilito Vaya Ok Vamos a ver Aquí Hay más Camino Todavía Y más Enemigos Claro Pero quiero Utilizar Este especial De recuperar Para medio Tener Puntos Ay Dios Necesito Punto Flor Va Va Hay 5 Que bueno Y así Esperamos A que se Rellena otra vez La La barra Estelar Vamos a saltar Sobre esto Ok A ver Uh no No era eso Lo que quería hacer Voy a tener Voy a tener que Que defenderme Con Gumarina Y hoy si Darle Martillazo A este Va Perfecto Ojalá 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 Haber tenido Mi canal De Youtube Cuando Salió Este juego En la Gamecube Aunque yo creo Que Youtube No había sido Creado En ese Entonces Aquí hay Aquí hay Una Carta Cupón De Posada Va Como lo di En el Piso Si le puedo Dar Con El Martillo Va Vamos a dar Un golpe Potente Tal vez Se muere Me mareó Ah vaya Pero No funcionó El efecto Hijo Vamos a saltar Y Perfecto Vaya Casi Subimos A nivel Dos Con Mario Vaya Aquí Es donde Cobran Cobran Vida Cobran Vida No Cobran Monedas Para Recuperarnos La Vida Vamos A guardarlo Mierda Tenemos Que Jugar Contra El Si vinieron Hasta Aquí Es porque Buscan La Llave Solar Y La Llave Lunar Si es Así Los Reto Si Me Derrotan Los Dejaré Ir Hasta El Lugar Donde Están Las Laves Pero Si Pierden Los Espera Algo Terrible Muy Terrible Y Bien Que Dicen Si Tenemos Que Luchar No Tienen Escapatoria Pero No Es Una Lucha Sino Que Un Como De Pregunta Y Respuesta Hola Bienvenidos Con Ustedes El 65 Concurso De Preguntas Cada Arance Responde Fácilmente A Cinco Preguntas Pero Si Fallan Tres Ves Les Espera Terribles Tormentos Vaya Empecemos Con La Primera Pregunta ¿Qué Es Lo Que Se Oculta En La Fortaleza Piedra Vaya Cristales Tela Los pantalones De Luis Y La Llave Solar Es como ¿Quién Quien Quiere Ser Millonario Correcto Esa Pregunta Era muy Fácil Pero A partir De Ahora Serán Más Difíciles Segunda Pregunta ¿Cuánto Cuesta Un total Una Flor De Fuego Y Un Champiñón En Villa Verde Este Hijo Aquí Si No Recuerdo Vaya Champiñón Valía Cinco Monedas Ay Pero Es que Yo No Entré A Villa Verde Cinco Monedas No Pero Es que Lo Vamos A Darle 12 Tal Vez Ay 12 Si Es que Yo No Entré No Entré Ahí A La Tienda Esa Esa Pregunta Era Muy Fácil Pero Ahora Vienen Más Difícil Es Otra Tercera Pregunta ¿Cómo Se Lama El Alcalde Villa Verde Cupul Cooper Cups Cups No Copablo Cooper Vamos a ver Cooper Tal vez No 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 era Cooper Ah Fallaron Fallaron Les recuerdo Que si fallan Tres veces La pasaran Muy mal Ey No me dicen Cómo se En el Caseo De Gombaba Si Ahí Está Vaya Una Más Esa Pregunta Era Muy Fácil Aquí Tenemos La Quinta Pregunta ¿Cómo Se Puede Llegar De Villa Viciosa A Llanura Estelar Por Una Tubería En Kart Como Mario Kart Por Una Tubería Si Solo La Del Alcalde Me Fallé Uh Correcto Ya llevan Cuatro Respuestas Acertadas Pero La Próxima No Será Tan Fácil Prepárense Sexta Pregunta ¿Cuál De Estos Te Puedes Encontrar En Vía Verde A Los Koopa Si Ahí Ahí Está Qué Bueno Correcto Respondiéndolo Correctamente A Cinco Preguntas Ganaron Pero Hoy Voy a Tener Que Luchar Contra Él Creo O No Maldición Cómo Puede Perder Está Bien Los Dejaré Pasar Como Prometí Ahí Está Adelante Va Ay Dios Creí Que No Ibamos A Poder Hacerlo Pero Al Final Si Fortaleza De Piedra Ok Aquí Multirebote Ejecuta Bien El Comando De Acción Y Atacarás A Varios Rivales Por Orden Eso Es Lo Que Quería También Aquí Hay Otros Tipos De Enemigos No Me Acuerdo Cómo Fuzi Se Fuzi Fuzi Vale Es Un Fuzi Parece Que No Sabe Estarse Quieto ¿Verdad? Que Alguien Le Enseña Meditar O Algo Ok Se Adheren Al Adversario Para Absorberle La Vitalidad Y Recuperar Así La Suya Así Que Asegúrate De Ejecutar Comandos De Defensa Cuando Fuzis Te Salten Va Ok Vamos A Usar Un Martí A Ver Cuanto Le Quito Dos Mierda Ok Ahí No Me 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 Chupan Va Tengo Que Hacer Uno De Este Bingo Boss Ay No No Me Va A Salir Vamos A Darle Un Super Martillazo Para Que Ya Aprenda A A Hacerse Quieto Es 10 Más Y Subo El Nivel Ay, si te jodí Vaya, aquí si voy a Como son tres, voy a utilizar Una flor de fuego Para no perder mucho tiempo Ahí va Vaya, ok Y conseguimos Uy, no me hizo falta Las flores de fuego si ayudan bastante Vale, una jarra de miel Tenemos que encontrar el camino, bien Aquí está el primero Vale, la llave solar Una piedra misteriosa con forma de sol Mierda Vale Maldito, que me ibas a lanzar Vale, vamos a utilizar Otra flor De fuego Son muchos enemigos Ok, doce Y subimos de nivel Nivel 2 Pururum Y vamos a subir la vitalidad A 15 Va, ok Y nos rellenan todo Bien, bien, bien Bien, bien Aquí hay un Ahí está Va, ya obtuvimos El primero Ya obtuvimos acá La primera cosilla Y tenemos que ir A la izquierda Van a haber más enemigos Vale Tan, 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 tan Vale, esto sí lo puedo eliminar Así nomás Porque ya me están aburriendo Y ellos pueden utilizar los objetos también Mierda No, lo usan en mi contra Ya ven que es peligroso Va, ok Cabezazo También como si fuera un Pokémon Y Un martillo potente Así para joderlo bien y bonito Vale Uy Te vamos a dejar ahí vivir un rato Y conseguimos la llave lunar Y salió otro enemigo Que van a ser cuatro, creo yo Vale Son los que protegen Pero para eso siempre tenemos las flores de fuego Para protegernos también nosotros Y terminarlos rápido Un champiñón Y pues ahora Vamos a dejar a ese tranquilito Ya tenemos las dos llaves Podemos regresarnos Ay, ahí está uno dorado Minion Intrusos ¿Cómo se osan adentrarse en nuestros dominios? Les costará muy caro Mierda Este es más fuerte Pero antes que nada Lo vamos a Lo vamos a escanear Va Es un fuchi dorado Los fuchi con el cuerpo de ese color Son bastante poco comunes Podemos estar tranquilos Parece que estos no absorben nuestra vitalidad Por cierto Con ese brillo tan llamativo No pueden esconderse en ningún lado Ok Ah, pues lo vamos a chingar ya de un solo Pero creo que sí pueden llamar Pueden llamar a los demás Mierda Hijo de, hijo de, hijo de, no Ay, aún no me Pueden 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 Ya me va a matar Me voy a comer un hongo Vale Y A la horda Vamos a Desvanecer acá Vale Va, es súper defensa No me salió Quiero ver si puedo Escanear A esto No Descripción A la horda de fuchi Ajá Es una horda de fuchi Como lo indica Son muchos fuzis Veinte Tienen Es posible defenderse De los ataques consecutivos De la horda Si se atina En los momentos justos Pero terminaremos Antes de Si derrotamos al fuchi Que lidera al resto Va, ok Vamos a ver Que podemos utilizar Una flor de fuego Tal vez nos ayuda Vale Mierda No Ya voy a morir Ya voy a morir Ya voy a morir Otra vez Es fuerte ¿Dónde te vas? Va Yo creo que No Necesitamos atacar Con Con el salto Hay que darle bien Maldita Va Hoy si Hoy si a lo jodí Va Ok Uy Dios Bueno Nos dan Veinte puntos De estrellas Yo creo que Si matas A la horda Te van a dar más Miu Nos derrotaron Adiosito Va Así amigos Salgamos de acá Vamos a ir a dejar Esas llaves Que encontramos Ese sonidito Era cuando terminabas Un Cuando terminabas Un castillo Ya en Super Mario World Creo que recibiste Un mail Mario Vale Podemos oprimir Más También puedes acceder A él Desde el menú Hola Mario ¿Cómo estás? Soy el profesor Gómez Las personas A las que Vayas conociendo Durante tu viaje Te escribirán Mensajes de correo Electrónico Como esta Así que No estaría mal De más Que le echaras Un vistazo A tu correo De vez en cuando Y bueno Espero que te vaya Muy bien Y que consigas Toda la información Me manda una foto De él Ay que bonito Va Aquí vuelven A aparecer Los enemigos Pero creo que Los vamos a ir Pasando un poco De largo Vale Para ir Ya llegando Al lugar Donde tenemos Que ir Va Ahí se le ha de doler Ese panzazo Ja Y Al Goomba También le vamos a dar Su propio chocolate Va Ok Ya vamos a ir A dejar Verga Tenemos que salir De aquí Ya estos son Solo Creo que Atrás De las cosas Se dan De esconder No No verdad Creo que Atrás No hay Nada Podemos irnos Para atrás Mierda Casi me alcanza Los vamos a ir Esquivando Uno a uno Ya este lugar Ya no Solo para entrenar Vamos a Regresar Ahí Ay mierda Me dio Vamos a darle Un golpe Potente Va Me gusta Cuando hace Eso Y lo aplastamos Ya ven Que el escenario Nos ayuda Va Ok Si usamos Las llaves Que encontramos Llegaremos Al castigo Del Goombaba Ahí están Vaya De nuevo A Villaverde Tenemos otro Registro En CBB Señor Mario Muchas gracias Por registrarse En el servicio De correo De Villaverde Está recibiendo Este mensaje Porque el señor Gómez Nos proporcionó Sus datos A partir de ahora Le enviaremos Periódicamente Nuestro boletín Informativo Lleno de Información Útil Ok Gracias Vamos a la entrada Entonces Allá de Según Va Triste Va Este Oh sí Ahí está Coops Disculpa Te llamas Mario ¿Verdad? Este Yo Quería preguntarte algo Y por eso Te estaba buscando Este Yo Quiero Que me lleves Contigo Al castillo De Gumbaba Te lo suplico Perdón Es que mi padre Fue a enfrentarse A Gumbaba Hace mucho tiempo Pero nunca regresó Lo extraño muchísimo Pero no quiero ir Pero no quiero ir Para vengar a mi padre No Bueno Aunque también Un poco por eso Lo que quiero Es derrotar a Gumbaba Y cumplir el deseo De mi padre De salvarnos a todos Me avergüenza decirlo Pero todos dicen Que soy un llorón Y debilucho Pero si lograra Vencer a Gumbaba Sería tan fuerte Como mi padre Sé que es peligroso Pero llévame Llévame contigo De todas maneras Por favor Mario De verdad Muchas gracias Me forzaré al máximo No te arrepentirás Va Coops Se unió al equipo Muy bien Con Coops Coops podemos hacer Varias cosas Podemos utilizar Su Su caparazón Para recoger Cosas lejanas Ajá Si dejas de oprimir Coops podrá golpear Cosas que estén Detrás del punto Donde fue lanzado Ok Ahí está Es perfecto Al mantener a Coops En el sitio Podrás mover A Mario Y oprimir Interruptores Que estén lejos Me puedo mover Ahí está Qué bueno Al lanzar a Coops Se puede mantener Oprimido a X Para mantenerlo En el sitio Recuérdalo Todo clarín Un nuevo compañero También con el Super caparazón De él Y tiene una curita En la nariz Vamos Mario Coops Es la novia Este Coopatricia ¿Nos estabas Escuchando? Coops ¿De verdad Pretendes ir a derrotar A Gumbaba? Es una broma ¿Verdad? No eres muy fuerte Que digamos Te devorará Tal vez Pero quiero Hacerle frente Y hacerme fuerte También por ti Por eso Pero eso no importa No tienes necesidad De ir a ningún sitio Tan peligroso Y además Qué más da Seas asustadizo Y llorón A mí eso no me importa Con ser tú mismo Ya es suficiente Por eso No vayas Lo siento Ya lo decidí Pero voy a estar bien Pase lo que pase Mario estará conmigo Como quieras Se fue llorando No quiere que vaya Terco Perdóname Coopatricia Me haré fuerte Te lo prometo Es que tiene miedo De que se vaya a morir Vaya tengo ¿Ves? Hay otro Y lo vamos a probar Antes En combate Uh Qué bueno Podremos cambiar De personaje También Vale Un lanzacaparazón Ahí está Está genial Nuestro nuevo compañero Uy Quiero agarrar esto Va Vamos Aquí a escapar De él Uy Ah vaya Esa era la otra curiosidad Ahora los Los personajes Tienen espalda ¿Ves? Porque antes En el juego De Mario En el original Cuando te Hacías para adelante Eh Veías esto Siempre Veías el frente Que se acercaba Pero hoy Cuando uno Ya va para atrás Se ve que Tienen espalda Wow Qué bueno Aquí vamos a poner algo Llave solar Y La llave lunar Perfecto Entonces ahí El tubo se va a abrir Y tenemos que golpear Los dos al mismo tiempo Aquí una descripción Este camino conduce Al castillo De Gumbaba Está reservado A los más fuertes Pero antes necesitaría Dos fuerzas Que golpeen Los interruptores A la vez Contar con un Koopa de Koopa Villa Sería lo ideal Así ¿Ve? Y puedo moverme Yo Va Eso era lo que había Que hacer Y ahí se va a romper El tubo Y ya vamos a poder Ir al castillo De Gumbaba Pero bueno amigos Vamos a dejar El gameplay Hasta aquí Eh Wow Qué Ah y aquí puedo cambiar ¿Ve? Puedo cambiar fácil De De personaje Ahí está Eso es útil Porque uno Uno tenía que cambiar El personaje Metiéndose al menú De pausa Vamos a entrar Solo para que vean El castillo De Gumbaba Bye Bye Aquí estamos Ya Hoy sí Esto lo vamos a dar Para otra ocasión Amigos Pero Qué Qué genial Qué genial Ahí Que me hayan Acompañado En este gameplay Y qué Qué hermoso Fue volver a revivir Paper Mario La puerta milenaria Qué hermoso Ahí van a disculpar esto Que estos audífonos Son nuevos No les he quitado El plástico Pero Ni sentí El tiempo Miren ya Más de dos horas Jugando Y esto va para largo Amigos El título Tiene una durabilidad Bastante buena Y Qué Qué les puedo decir Que han Sabido Ahí interpretar De todo lo que Hemos jugado Hasta el momento Uno de los mejores RPG Ahí De toda Esta locura De Mario Bros Un gran juego Ya vieron Todos los nuevos Ahí Elementos que hay Me refiero A los escenarios También A las animaciones A esos detalles También cuidados A ese Efecto A esos pliegues De papel A esos enemigos Bueno Ya vamos a hablar Más a profundidad En un video Ya próximo Que voy a subir Después de este Del gameplay Pero nada Amigos Ya está disponible Paper Mario La puerta milenaria Para Nintendo Switch Un juego Muy muy esperado Así que Yo me despido Gracias por haber Visto este gameplay Y recuerda Que puedes suscribirte Puedes darle like Y puedes apoyarme En mis redes sociales Nos vemos ¡Adiós! ¡Gracias por ver!